Muy buenas tardes amigos de Zona Franca Noticias. En estos momentos nos encontramos en la Deportiva del Estado, donde personal de la Secretaría de Salud está realizando aquí las tomas a los pacientes que tienen síntomas del posible coronavirus. Les comento, estos puntos han sido instalados en diferentes centros recreativos, como el Parque Metropolitano, el Hospital de las Joyas y aquí en la Deportiva del Estado. Vamos a platicar un poco con los encargados de esta área para que nos expliquen un poco más sobre lo que está sucediendo aquí. Muy buenos días, estamos ahorita con personal de la Secretaría de Salud. Nos pueden regalar sus nombres, por favor, para nuestros seguidores. Ruth Morales, Carmen Cardona y Salvador Cardoso. Muy bien, equipo de salud, pueden platicarnos un poco cuál es el procedimiento cuando llega aquí una persona que vaya a presentar algún síntoma o qué es lo que está sucediendo, por favor. La propuesta de estos puntos de muestreo es para todas las personas que tienen alguno de los síntomas con COVID. Primero hay que llegar aquí a la entrada, no hay que traer ningún papel, nada, ni dinero, nada. Llegar a la entrada se le hace un cuestionario y nos mandan a la persona ya sea en su vehículo o caminando y se hace la toma aquí. A los que vienen en vehículo no tienen por qué bajar, nos acercamos a ellos, los directamente se las tomamos y a los que vienen caminando los sentamos y las tomamos. El procedimiento de la toma de muestra no dura más de unos 30 a 40 segundos y les dan el resultado por teléfono en 48 a 72 horas. Hasta este momento, ¿cuántas personas han revisado? Me comentabas que se instaló este punto desde el lunes. Hasta este momento, ¿cuántas personas han revisado? Y si tuvieras el dato de cuáles fueron positivas, cuáles negativas. El dato, no, ese no lo tengo, pero más o menos alrededor de unas 80 o 90 personas de lunes al día de hoy. Lo que confiamos es que conforme la gente se entere de este punto, pues aumenta la cantidad de personas. Las personas que han venido a hacerse la muestra, ¿qué característica tienen? ¿Son personas adultas? ¿Hay algún factor? En general, cualquier persona que tenga algún síntoma relacionado a COVID puede venir y le tomamos la muestra. Ya lo veo. Ahorita ustedes, que como son aquí los encargados del primer frente de batalla, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Pueden platicarnos a lo mejor un poco algo más personal con sus familias? ¿Cómo ha sido esta vivencia? Pues sí, es un poquito complicado a veces en cuestión de tener las medidas. A veces uno es un poquito más cariñoso y evitar también el estar abrazándonos o tener que llegar a casa y no poder abrazarlos. Pues sí, es un poquito complicado. Pero ya teniendo nosotros nuestras medidas, pues poquito a poquito todo esto va a ir pasando. En otros hospitales, ¿cómo se está viviendo la situación? ¿Hay mucha tensión con los compañeros? ¿Qué nos pueden decir de esta epidemia en León? Sí, yo creo que la tensión para nosotros sí es un poquito fuerte, porque es algo que, vaya, no conocíamos, pero las medidas preventivas que hemos estado teniendo, creo que son las que nos van a ayudar a que esto de la tensión baje un poquito. ¿Qué le pueden decir a los ciudadanos, a nuestros lectores, que todavía no creen que haya una enfermedad como tal, y que incluso dicen que es toda una conspiración para que la economía de la ciudadanía se desplome? ¿Qué le pueden decir? Pues, que esto es totalmente cierto, que no necesitamos como mucho dinero para tener las medidas de prevención. Más que nada el lavado de manos, el uso de gel alcohol, pues es algo que nos puede ayudar a prevenir no salir de casa, y hemos visto que muchos han estado saliendo de casa y sí les pedimos que se queden en casa por el momento. Muy bien amigos de Zona Frank, escuchamos ahorita algunas palabras del personal que está realizando las muestras en este punto de la Deportiva del Estado. Les comento que si ustedes tienen un audio muy bajo, se debe también a que el personal cuenta ahorita con mascarillas, que pues les impiden que el volumen de su voz sea un poco más fuerte, sin embargo, ya cuando esta transmisión esté terminada, pueden repetir un poco el audio para que lo escuchen mejor. Vamos a ver si nos pudieran mostrar un poco de los insumos con los que realizan aquí las muestras, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento? Si tomamos nosotros la muestra con los insumos, constantemente, frecuentemente en cada toma nosotros tenemos que cambiar sobre todo nuestros guantes. Este que está aquí es el guial que utilizamos para hacer la muestra. Aquí se mete el isopo, para nosotros conservar mejor la muestra que se le realiza a los pacientes. Desinfectamos nuestras manos con frecuencia y pues realmente estos son los insumos que tenemos. Aquí en esta área es en donde ya están las muestras que se les ha realizado a la población. Ya lo veo. Aquí tenemos pues parte del material que tiene el personal médico, como lo pueden observar. Hay guantes, ¿me repites el nombre de...? Son hisopos. Son hisopos y donde mantienes la muestra en la hielera que... Claro, es una hielera en donde está perfectamente controlado, que se mantiene en la recuperación. Aquí es donde metemos la muestra del paciente para posteriormente llevarlo a que se realice el estudio. Ya lo veo. Estas pruebas van a otra ciudad, ¿cuál es el procedimiento después y cuánto tiempo tarda? El estudio se hace aquí en la ciudad. Aquí mismo dan resultados y todo. Sí, como comentaban mis compañeros, en un periodo de 48 a 72 horas se da el resultado. Se notifica de manera vía telefónica a la población. Ya lo veo. Pues aquí ya escucharon un poco de las palabras de los encargados de aquí del primer frente de tomar las muestras aquí en la deportiva del estado. Está ya el personal capacitado y preparado para recibir a cualquier persona que pudiera tener o presentar algún síntoma de este coronavirus. Les repito, las muestras se están realizando en diversos puntos. En estos momentos nos encontramos en el de la deportiva del estado. También esto se ubica en el parque metropolitano y en el hospital de las joyas. Vamos a ver cómo es este procedimiento. Aquí está esto en estos momentos. Voy a realizar una prueba. Como pueden ver, les piden que abra un poco la garganta a la paciente. Después de poner la muestra de saliva con el asombo, la depositan en este pequeño contenedor. El resultado de la muestra pues es en cuestión de minutos y ya más tarde el resultado pues es informado por parte aquí del personaje. Así que ya sabe, amigos de Suma Franca, ya escucharon de aquí a los expertos. El coronavirus es real y si usted tiene algún síntoma o presente que tuviera tenido un contagio, no dude en acudir a uno de estos puntos para que se le revise la prueba. No está saturado y pues está en el espacio disponible para la aplicación de las muestras. La información completa no olvide consultarla en nuestro portal de Suma Franca Noticias. Yo soy Jorge Hernández, las imágenes fueron de mi compañero Alejandro Luna. Que tenga buena tarde.